A esta hora es noticia, un militar que fue capturado por la Policía Nacional en Bogotá en el momento en el que se encontraba extorsionando a sus propios compañeros. Lo contradictorio de este caso es que el capturado es un mayor de contrainteligencia del Ejército Nacional que se dedica a investigar y buscar información que permita precisamente capturar a los que delinquen en el país. Esto dijo el comandante del Ejército. Una vez se tuvo conocimiento de que estaba tratando de extorsionar a otra persona de la misma institución, inmediatamente se hicieron las coordinaciones y se puso a disposición. Y allá está respondiendo ante la Fiscalía. Cero tolerancia a la corrupción es una política que está definida desde el Ministerio de Defensa.